El equipo de varones de la Universidad de Santiago ganó el primer lugar del campeonato nacional de tenis de mesa realizado en el gimnasio polideportivo de la Universidad de Valparaíso. En la misma categoría, el segundo lugar fue para la Universidad de Chile, seguida por la Universidad de Concepción. En un meritorio cuarto lugar quedó la Universidad de Valparaíso. Otro de los objetivos es contribuir al desarrollo del deporte universitario realizando una competencia del más alto nivel. En la categoría Damas, el primer lugar fue para la Universidad de Santiago. En el segundo puesto quedó el representativo de la Universidad de Chile, seguido de la Católica del Maule. El cuarto lugar fue para la Universidad de Concepción. Significa un honor y significa cumplir una vez más con un campeonato organizado con los más altos estándares de calidad. El torneo, organizado por la Federación Nacional Universitaria de Deportes, FENAUDE, reunió a 14 instituciones del Consejo de Rectores, las cuales clasificaron en cinco zonas a nivel nacional.